¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Si nos quitamos no nos van a detener Y agitar, pronto hay que agitar Y montar los signes a esperar No tengas miedo, los buitres nunca nos van a poder atrasar No creas que nos han controlado Cuando ellos duermen nosotros trabajamos Y si despiertan estamos donde Sus perros no pueden llegar Podrán pasar mil años Verás muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Serás muchos caer Pero si nos quitamos No nos van a detener ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Podrán pasar mil años Verás muchos caer Pero si nos quitamos No nos van No nos van a detener No nos van a detener No nos van a detener Gracias.